Y antes de la crisis de abril del año 2018, la Cámara Nicaragüense de Restaurantes contabilizaba que al menos 2.500 restaurantes existían a nivel nacional, pero con la crisis se redujo esa cantidad a 1.500, incluso puede ser menor, es lo que nos dice el presidente de esta Cámara. ¿Cuáles han sido las proyecciones que ustedes tienen a más de 17 meses de la crisis sociopolítica que se generó, específicamente en abril de 2018? ¿Hay baja consumo todavía? Bueno, consideramos que de agosto del año pasado ha seguido un comportamiento más o menos igual. Estamos de 20 al 50% por debajo de las ventas contra el 17. También nos está afectando que hay un crecimiento fuerte del sector informal, y hay restaurantes establecidos con cuotas fijas que no deberían serlos, que eso afecta al sector. La crisis no solo fue un golpe que tuvo el sector, también la reforma a la ley de concertación tributaria que se realizó este año, específicamente el 27 de febrero. ¿Cómo han incrementado los costos de algunos productos que se requieren para elaborar diferentes platos? Tenemos que distinguir dos cosas. El aumento de los costos de operación, que por la reforma fiscal, el aumento de la energía eléctrica, como un 9%, después tenemos el aumento en los impuestos, ¿no? Y todo eso junto hace más o menos un aumento de un 10% en los costos fijos. Lo que concierne a los perecederos, hemos contabilizado un promedio, un 15% de aumento de los productos. Se proyectan nuevas inversiones en lo que resta del año 2019, ¿qué tipo de proyecciones hay? Bueno, nuevas inversiones es casi nulo, ¿no? Había casi ninguna inversión. La proyección para lo que el resto del año, consideremos que va a estar igual la venta como actualmente con algunas subas y bajas. ¿Cuáles son las proyecciones ahora que hacen el cierre del 2019? ¿Ustedes consideran un buen año en comparación al 2018, donde sufrieron por la baja de consumo? No, 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 no consideremos un buen año, porque no podemos comparar con el 2018, que fue un malísimo año, ¿no? Que anduvo uno hasta 70% por debajo de las ventas normales, pero como digo, que si consideramos contra el 2017, todavía tenemos un 20% de los establecimientos que trabajan bien, y esto va hasta un 50%. Las personas que habían sido recortadas dentro de los restaurantes ya volvieron a sus puestos de trabajo, ¿continúan todavía suspendidas por la crisis que atraviesa el país? Yo creo que por la misma situación difícil de los negocios, no han vuelto a contratar personal. Tenemos más o menos 16.000 trabajadores que perdían su puesto de trabajo desde el comienzo de la crisis. Y si sigue la situación como está, con todos esos incrementos que ha habido, la reforma fiscal y todo eso, los incrementos en los precios de los licores, se podría más bien haber más cierres todavía y en este, en este, más desempleo. Muchas gracias, don René Auser. Escuchamos declaraciones de don René Auser, él es presidente de Canires, y afirma que hasta la fecha, hoy, se contabilizan solo 1.500 restaurantes a nivel nacional. Cuando antes de la crisis, ellos ya contabilizaban 2.500 y un poco más. De esta manera, vamos a retornar a estudio.